El Félix Agüero Vives 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 Yo soy Félix Agüero Vives Tengo 88 años Soy ex-bombero de la 14 en SIO Sastre y por dedicarme mucho al trabajo No me dediqué a otras cosas porque tengo 7 hijos de los cuales como el favor de Dios no se puede sacar adelante Bueno, mi señora también pertenece a uno de los clubes de la Municipalidad y por medio de ella me invitó a venir aquí a Rovín y me encontré con una de las amistades pero de los cuales estoy sumamente satisfecho y ese es mi gusto y mi alegría En esos 4 meses recién me han enseñado a jugar Villas de lo cual al menos estoy saliendo adelante y tengo otros amigos del barrio que más se han enterado ahí para el periódico y se han animado también a pertenecer a este club y los invito a ellos a que ven que les vaya muy bien Bueno, desde que vivo en Miraflores ya he asistido a las casas del adulto mayor que ahora también lo denominan de la juventud prolongada Los años que tenemos nos permiten tener un poco más de apertura a venir con el objetivo de pasarla bien de distraernos jugamos como algunos dicen a veces como que hemos retrocedido a ser niños hasta incluso nos ponemos apodos y todas esas cosas Sí, yo ya había jugado cuando era joven y luego dejé de jugar mucho tiempo cuando ya tuve obligaciones pues de padre de familia de trabajar pero ya estar jubilado esta vez en realidad es una cosa muy, muy interesante muy entretenida el poder llenar nuestras horas que ya tenemos libres por estar jubilados Aprovecho como mencionas tú para hacer una invitación a todos los que son vecinos de Miraflores y ya sean mayores de 60 años para que puedan integrarse al grupo que nosotros ya tenemos formado que nos vamos a recibir con mucha satisfacción con los brazos abiertos